¡Hola! Esto es Distrito Nando y vamos a jugar a Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, esta versión modificada que es la F-Versión 5 de Pipe Game. Bien, aquí tenéis al creador y los colaboradores, por favor visitad sus canales, suscribiros y mirad lo que hacen. ¡Bien! Vamos a seguir con batalla definitiva. Ya sabéis que en la descripción tenéis el enlace a la ISO del canal de Pipe Game, el enlace al PKG, el documento de texto, el enlace para crearos vuestros propios PKG, el enlace con el grabado al 100% y el enlace a crearos vuestras propias ISOs modificadas en el canal XavierDBZ. ¡Bien! Vamos a seguir con batalla definitiva. Ya digo, estos vídeos me estoy sintiendo apoyado, así que vamos a seguir hacia adelante. Y vamos a seguir aquí por el orden, tenemos aquí 15 puntos para gastar, no sé, a ver si lo han hecho, lo de los puntos está bien hecho. Y tenemos 4 adversarios bastante chungos para derrotar. Y podemos juntar 15 puntos, así que vamos a ver cuánto vale. Ah, mirad, vale, ya un Super Saiyan 10 poder prohibido vale de 8 puntos, así que ir cogiendo aquí, es interesante. Voy a echar un vistazo muy rápido porque no sé lo que vale cada pose, el buzzer vale 6 puntitos, cuánto valdrá al máximo, 10 puntos, vale. Vale, pues me voy a coger un Goku AF Super Saiyan 7, a ver si lo podemos ir subiendo. No sé qué esperar, pero bueno, y te menoscan 10 puntos más, 10 puntos más, está peluda la cosa, lo de los puntitos. Abuser, yo creo que este va a ser un buen fichaje. Y me puedo meter uno de 6 puntitos. A ver, voy a meter a Evil... Evil Vegetta. Sí, voy a meter a Evil Vegetta. En Super Saiyan 7, pero bueno, mirad, no está muy lejos para llegar a... Y bueno, me sobra un punto, pues nada, lo hemos perdido. Será muy divertido. Bueno, ya sabéis que si os gustan los vídeos, os descargáis los archivos, por favor, suscribiros, que es un gran apoyo para el canal. Y muchas gracias a los que siempre apoyáis el canal. Bien, vamos a comenzar. No puedo esperar más para pelear. ¿Qué vas a hacer ahora? Te doy cuenta la bomba en mis manos. Esta vez no te toca presentación chula, ya la tuviste el otro día. ¿Y ahora? ¿Puedes hacer la culpa de esto? Bueno, esto me he pensado fatal, desastroso. Lo único que puedo hacer, no le quito nada, es golpearle. Y esperar a que yo tenga alguna barra. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Oh, no. Bueno, aún puedo, ¿eh? Tampoco es que me quite de sobradísimo. Vamos, vamos. ¿Por qué nos pelea? Eh, empieza a ponerme a tu altura. ¿Qué te creías? ¿Qué te creías? Ahí está. Bueno, están guapos los ataques, ¿eh? Así como verde y tal. A ver, vamos a ver el ataque para adelante. A ver. Está en máxima dificultad, ¿eh? También os lo digo. Ahora digo, me está sorprendiendo que me deje hacer tanta cosa cuando no lo tengo. Ah, al final voy a llorar, ¿eh? Como si no me ha quitado nada. Ah, vale. Oh, ahora sí que me ha quitado bastante. Va, 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 va. Ese infeliz. ¿Te hice esperar? ¡Ah! ¡Esto no me voy a matar! Uh, uh, empieza a hacer daño, ¿eh? ¡Ah! ¡Vale, sí! ¡Me quiero formar pueblo derrotando! ¡Oh, oh! ¡Vamos, vamos! ¡Qué raro que no se haya defendido! ¡Buena, buena! Voy a cambiar. ¡Vamos! ¡Dale, caña! 190. Ah, vale. ¡Venga, va, va, va! ¡Ah, lo sabía! ¡Venga, hasta la gano! ¡Oh, sí! ¡Toma esa! No le he quitado nada, pero bueno. ¡Te he ganado, perra! ¡Oh, no! Ahí no le hago ni daño. ¿A quién me puedo poner? No sé si ir con Goku, que ya lo tengo en casa al Super Saiyan 10. ¡Ah! ¡Uf! 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 ¡Qué perra! Al final me voy a... me voy a... lamentar de eso que dije. Es que no le hago ni daño. ¡Va, va, va, va! ¡Es hora de terminar con todo esto! ¡Uah! ¡Uf! 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 Apenas le hago daño, ¿eh? ¡Que no eran los esperados! ¡Vas! ¡Yo me encarga! ¡Uf! 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 que buena estaba en el suelo, eso me pasó a mí el otro día, no le podemos dejar cargar, sin carga estamos hundidos me gusta, me gusta la cámara y los giros que hace, no le quito nada, Dios mío vamos, vamos si, siéntelo vamos, vamos, sigue bien, bien, bien no sé la debida que le quita, es que como no le quita absolutamente nada se va a chetar con eso vamos vamos yo lo que me está quitando madre mía, cuánto me ha quitado tengo la impresión de que el final de la vez bueno, es, está, está muy peludo quitarle, eh está peludo, eh, maldito va, vale vamos, vamos oh, 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 oh Vamos, que te espera la máxima, amigo Oh, no, que tonto Me ha dado sus golpes A 94, me perdí 6 golpes Va, va, va Bien, 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 bien Si me gusta No sé si le doy Ah, no le doy mucho Vamos, vamos, vamos Te suelto, amigo Espera, que te debo Mira, Laura, que chula No, esta no Un choque, por favor Ah, no, 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 ha habido un choque Muy guapo, eh Me encanta Vegetta, la verdad Ven aquí Que no hemos acabado No, pucha Vamos, tío, atrás Bueno, con un Super Saiyan 10 tenía Y me llevó Al final Vamos, vamos Oh, me la devolvió Ya digo, los combates están chulos, eh Al final me ha apretado las tuercas Este decía Al principio es que me estaba quedando sorprendido Porque decía Muy poquito me está quitando Muy poco O sea, fácil Estaba siendo fácil, la verdad Pero bueno Al final ha sabido recuperarse Se acabó todo, amigo ¿Quién es el mejor? ¿Quién es el mejor? ¿Quién es el mejor? Y este se puede convertir Madre mía, que brutalidad Vamos, vamos Oh, que bueno Está muy guay Vegetta Parece que aprovecharon De Super 13 Pero la verdad Le encaja bien a Vegetta Y con el Super Saiyan 10 pro vivo Le va perfecto La verdad es que ya creo que estos No me van a dar mucho problema Dios, loco Es que esto es demencial, eh Va, va, va Pías un Super Saiyan 10 pro vivo Oh, dios 70.000, loco ¿Qué me estás contando? Brutalísimo Brutalísimo Ah, que mirad lo que le he dejado De vida, pobrecillo Jeta de humildad Buah, es brutalísimo, eh No tienen nada que hacer Contra los Super Saiyan 10 prohibidos, eh Vamos a cambiar Ya tuvo su momento de gloria Estoy listo para pelear No, está en fusión ¿Quién es? No sé quién es Esta clave es un Un Namekian o un Namekusei Pero no sé con quién más estará fusionado Aquí ya por fin una pelilla nivelada Cada vez esta pelea Cada vez esta pelea Y un juego para ti Vamos, vamos Ay, me ha anticipado Que no te cubras, hombre No tiene su aporte Oh, qué guapa esa, eh Muy guapa esa Ya va, va Es hora de terminar con todo esto Madre, la bola está guapísima también Se ve genial, eh Se ve genial De los ataques más Que se ven geniales No tienes bastante, ok Ven aquí No os puedo dejar de perseguir Que no te pases Yo, 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 yo Nada que ver, eh Big Bang, o sea Que es una fusión de Vegeta ¿Con Piccolo o qué? Yo diría que sí, ¿no? Oh, qué buena Muy buena, muy buena La fusión esta Me gusta Ah, no te chites No te chites Ah, no te chites Ah, se va Ganar esta pelea Uh, se ha puesto de todo, eh Defensa, ataque, de todo No te funcionará, amigo Uy, ahí que han quedado Otro, otro más, eh Aquí este Abul está costando bastante La verdad Oh, esta me pilla Esta sí que me pilla Aquí vuelve Goku otra vez Ahora nos vamos a entender Y se me queda de espaldas Y se me queda de espaldas El chane Entonces vas a cagarte Muy guapo, eh Esta transformación También está muy guapa La verdad es que Goku AF Se maneja de lujo Vamos, vamos Ahí está Vamos He visto por ahí Una nueva ISO Por ahí Que tiene También nuevas Interesantes cosas A ver, ya dentro de poco Habrá nueva ISO Que Suba Aunque esta también Me gusta un montón Pero Pero por seguir metiéndole Mas ISOs al canal Oh Is ¿Por qué no les logro Enganchar así? Siempre se me quedan Como más arriba Que no cargues Que no te Ahí ¿Ves lo que te digo? Se me quedan ahí A destiempo Ven aquí Y para los directos Seguiremos haciendo directos De ASICI Así que ya sabéis A las 11 más o menos Estaremos haciendo directos Los que queráis pasaros Y también os digo Dentro de poco Espero Cuando acabe este mes Comprarme una capturadora Y ahí ya podremos subir directos De Dragon Ball También Que eso Anima un montón La verdad Me gusta un montón Y yo me siento muy arriba Jugando los Dragon Ball Así que ya sabéis Apoyad el canal Que se vienen cositas Seguiremos tirando Para adelante Muchas gracias A todos los que veis También Seguir viendo Que iremos creciendo más Bueno Que nos queda más Muy bien Prepárate Oh Mira Aquí estamos al mismo nivel Se supone O sea Que a él solo hace falta También una barrita Para poder transformarse En Super Saiyan 10 prohibido Ven aquí No me voy a transformar Para que el combate Este nivelado Ya hemos visto Lo que hace Vegeta en Super Saiyan 10 prohibido No sé Si va a haber choque Es posible Vale Vale Uf A la hora de meterte También un poco caña No tengo tiempo Para estar citando No hay que me cortes A mí Oh Oh Esta vez voy a pelear En Super Saiyan 10 Que tonto Loco Ahí le he perdido Vista Mírale Va 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 Te derrito merece Oh Que perra Ahora sí Ímpeto destructivo ¿Eh? Pilladita buena ¿Eh? Oh no Oh no Vamos a cambiar Que me lo va a derrotar No Oh Qué suerte Vámonos Déjame huir Déjame huir Oh no Ya se te acaba el chollo Amigo Oh No te transformas O se te acaba Todo No Qué burrada Vamos de descartar Dissector Bien 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 Pues nada Vamos a acabar esto Ya No te transformas Te mostraré Mis robas de mi Ojal Oh 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 Yeah Escúchenme Yo soy el guerrero número uno Bueno No creo que me den la zeta esta vez El combate con Super Saiyan 20.000 No creo que Me han dejado herido Por eso he querido cambiarlo Para ver si no me mataban Pero No sé que me den la zeta No lo creo Hola Que perra Ah que bien informado estás Me has hecho daño 17 Mira que fea Que da la A En fin Oh Derrota con dos guerreros Esta batalla La siguiente que toca Va a estar muy calentita Dos Super Saiyan 10 Modelo prohibido Eso quiere decir Que yo también necesito tener Dos chetados por huevos O sea que Bueno Se viene Se viene Se viene Partida interesante Ya sabéis Que si os ha gustado El vídeo Os dejáis Los archivos Por favor Suscribiros Que es un gran apoyo Para el canal Darle like Compartir Y ya sabéis Seguiremos con los directos Lo que he dicho E intentaré pillarme Una capturadora Cuando acabe el mes Para tener dinerito Y poderme la comprar Y ya subiremos más cosas Y se vienen muchas cosas Para el canal O sea que Muchas gracias A los que apoyáis el canal Y darle like Suscribiros Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Entonces ¿Para qué demonios Te construyeron Si no quieres pelear Con nadie? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!